canal patrocinado por instan gaming juegos al 70% de descuento link en la descripción un saludo muy buenas gente bienvenidos a dead space bueno gente continuamos por donde lo dejamos en dead space vamos a ver lo que hay por aquí anda no se explica lo que hay aquí las bacterias y cosas de estas ¿que dices? así mejor me queda en brazos creo ahí lo tenemos muerto que asquete vamos a ver por aquí bien 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 tenemos para mejorar el arma cortadora de plasma y por fin ahora podemos mejorar el daño luego lo siguiente es la recarga que mejoraremos la capacidad y el daño de nuevo ¿vale? vale perfecto que mal rollo dan estos tíos ahí para que por el ascensor como no que asquete hostia ahí había para poner un nodo pero claro lo hemos gastado ya pillaremos otro detectadas anomalías vegetativas en la cámara de crecimiento este cámara de crecimiento este vale esta anomalías vegetativas se han detectado anomalías peligrosas cuarentena activada vale no se puede pasar hasta que acabe con todas supongo un nodo pues chicos ¿sabéis? vamos a volver vamos a ver el que hay por aquí también no se puede coger vamos a volver y vamos a abrir el cacharro este que había con el nodo toma municiones y botiquín grande vamos a usar uno mediano a ver que hay por aquí ha salido rentable pagar el nodo por lo menos para mi gusto que asco si, ha salido rentable ya solo por el botiquín grande para mi si vamos a ver por aquí por ahí tiene que haber un bicho de esos aquí con un tiro lo tenemos a ver me dejas ahí está estabilizados a la derecha what y aquí que hay más cositas siempre hay que inspeccionar chicos what the fuck iba a deciros habéis visto que se ha movido antes de que claro que se había movido ¿no ves? vamos a ver si nos deja coger esto por favor vamos a ver hay que hacer huecos hay que hacer huecos ¿cómo lo hacemos? con esto los botiquines indispensables y aquí ¿cuánto es lo que sobra de gasolina? de combustible 8 tampoco es nada por aquí ¿no? vamos a ver vamos a ver Ya tenemos de combustible Tenemos 300 Más lo que tengamos puesto ¿Para allá? ¿En serio? Hay que subir Vale Hay que subir más Aquí ya estuvimos en el día anterior Oxígeno, eh Ahí tenemos al bichejo Ya está En realidad para eso nada más Joder Para abajo Por aquí ¿Aquí? Sustituyendo depósito de nutrientes ¿Dónde está el bicho? Estoy oyendo todo el rato Por favor Sustituyendo depósito de nutrientes ¿Pero por qué no se activa esto? Sustituyendo depósito de nutrientes ¿Otra vez? Sustituyendo depósito de nutrientes ¿Y ahora qué? Sustituyendo depósito de nutrientes Ah, vale Ah, vale Sustituyendo depósito de nutrientes Vale Entiendo Sustituyendo depósito de nutrientes Sustituyendo depósito de nutrientes Ahí está ¿Ya está? Sustituyendo depósito de nutrientes Sustituyendo depósito de nutrientes Derecha Ni el anodo Vale Máquina de guardado Ya sabéis, chicos Le corte Y continúa Let's go Qué asquete, ¿no? Pero aquí dice ¿Qué dice? ¿Qué dices? Aquí apuntar es horrible No, no, no recargues ahora, por Dios Pero venga What the fuck Que por ahí no me dejaron nada, ¿no? Bueno Supongo que es por aquí Putos tentacos ¿Eso qué es? Aquí Tempor Ingenieros que hacen funciones He bajado para buscar a la doctora Elizabeth Cross Pero no está aquí De hecho, no hay nadie Solo Más basura orgánica Por todos lados Iré a la cubierta de extracción Creo que ahí no he mirado todavía Mucho combustible, ¿eh? De hecho, es que yo creo que voy a soltar hasta eso Vale Vamos a estabilizarnos Ahí está Y a ver lo que tenemos que hacer Entrando en zona de gravedad cero Lo suponía, amiga Aquí Aquí ¿Cómo que no? Es que no hay más sitios 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 ¿Cómo que no? A ver, ¿qué quieres que haga? Si no sé ni para dónde tengo que ir. ¿Cómo esperáis? Que no caigas, ahí. Vale. Vale, chicos, volvemos al mismo sitio. ¿Vale? Vamos a esperar, ¿vale? Vamos. Perfecto. ¿Pero cómo coño me ha dado? Vale El estabilizador Ay, perdón Vamos a usar esto Vale, perfecto Ahora Supongo que allí, ¿no? No sé ni lo que he cogido Vale, primero aquí Vale Sinoxígeno Sinoxígeno Este es el último alfa Hay un interruptor en el control ambiental para reiniciar el reciclado de oxígeno Cuando el aire esté limpio, podrás entrar en el almacén y alimentos A esa que he leído los informes Toda la tripulación de la nave comenzó a tener alucinaciones Y ahora... Bueno, creí haber visto a mi hermano en un momento de seguridad Y eso no es posible Claro que no es posible Pero yo también veo cosas Así que... ¿Qué coño? ¿Qué es eso que se ha oído? ¿En serio? Estoy ya... De estar aquí En la zona de gravedad cero Un poco hartito Es que a ver cómo paso No sé pasar No sé pasar Vale Perfecto Saliendo de zona de gravedad cero Por Dios santo Menos mal Vamos a estabilizarnos Que hemos gastado todo Vale Vale Otro gusano Otro gusano Vamos a ver Oye, ¿esto qué es? ¿Esto es nuevo? Semiconductora de oro Maquinita de guardado Vamos a ver lo que tenemos aquí Vamos a guardar por aquí Ya sabéis, chicos Leve corte y continuamos Vamos a abrir esto primero ¿Vale? Si se quiere abrir Supongo que por el ascensor Claro Voy al uno A ver si era aquí Sí ¿Esto qué es? Nada Y al fondo Vale What the fuck Han durado poco Así que no pasa nada ¿Vale? Esto lo inspeccionamos ya ¿Vale? Isaac ¿Dónde estás? Ayúdame Eso no era la muchacha Que nos habla siempre Vale, chicos Pues llegamos otra vez Aquí Vamos a hacer otro corte Y let's go Ese corte básicamente era por si Para no tener que Si la cagábamos No tener que empezar desde más atrás Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Por atrás? Oh, no No, no Más zona Más zona Sin gravedad No, por favor Hasta el fondo ¿No? Un segundo Aquí había almacén Vamos a liberar espacio Vale Que tengo un semiconductor De estos De oro No podemos vender Porque ahí veo cositas ¿Qué es lo que pasa? Resisto del sistema hidropónico Doctora Cross Me resulta difícil Creer lo que estoy viendo Es una Verdad 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 Y si La pudierta Distracción Es donde se reúnen Los supervivientes Jacob Espero encontrarte allí ¿Qué? Nos queda un hueco Y todo O Abrete cojones Se ha inyectado Un antígeno desconocido En el sistema De dictación Vale Maldita sea El veneno no era lo suficientemente fuerte Sigue vivo Entra ahí Mátalo Antes de que contamine toda la nave Claro Claro ¿Qué dices? Entrando en zona de gravedad cero ¿Qué dices? Pero eso que mierda es Algo amarillo A ver Hay que acertar Otro brazo Vale Vale Ahora What the fuck Gran bracete Venga Venga chicos Queda una Ahora Ahora tú ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bien 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 Muérete ya, por favor. Isaac, lo conseguiste. Jamón, ¿me recibes? Los niveles de oxígeno vuelven a la normalidad. Joder, lo he vuelto a perder. No hay señal de su DRI. Todo depende de nosotros. Tengo un plan para salir de la nave. He localizado una baliza de socorro en la cubierta de extracción. Si puedes llegar hasta allí y activarla, enviaremos una señal de socorro. Vale. Señor, no sé cuánto tiempo podrá aguantar esta puerta. Saliendo de zona de gravedad cero. Vámonos. Vale, esta es la sala principal de nuevo, ¿no? ¿Tenemos algo para vender? No. ¿Y ahora qué hay que hacer? Ahora por aquí, ¿no? Vamos a guardar ahora que hemos matado al fucking boss. Y continuamos, chicos. A ver, es por aquí, ¿no? Es el camino que hicimos en el vídeo anterior al principio del capítulo este. Por aquí atrás no hay nada, ¿no? No. Por aquí estaba el jamón este, ¿no? Que nos pidió que le ayudáramos en el vídeo anterior. Este es el ascensor eterno, creo. Vamos. Y quiero que se acerque al fin del capítulo. Izquierda. Vale, ahí sí lo vimos. Y ahí no hay nada nuevo, ¿no? Nada. Nada nuevo. Y, chicos, por aquí se va a terminar el capítulo como siempre. En la estación esta. Ahí está. Capítulo 6 completado. Peligro ambiental. Hemos liberado el oxígeno. Y bueno, chicos, ahora sí que sí, antes de guardar, vamos a terminar el vídeo por aquí. Ya sabéis que en el otro del vídeo, al final del vídeo, tenéis el playlist completo de todo lo que llevamos de Dead Space en el canal, ¿vale? Por si queréis disfrutar de algún vídeo anterior, o a falta por ver alguno, que podáis disfrutar de ello, ¿vale? También recuerdo que hay un botón de like, reventarlo si os ha gustado, compartir con vuestros amigos y comentar lo que os ha parecido, chicos. Ya sabéis que suscribirse es gratis si queréis más vídeos de Dead Space o de otras más series, ¿vale? Y bueno, chicos, ahora sí que sí, un beso, un abrazo y chao, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!